Música Poniendo en tela de juicio la transparencia de mi gestión la justicia las va a dilucidar pero quiero decir a todos aquellos dirigentes a todos aquellos viejos radicales a aquellos que en definitiva me han visto trabajar me han visto militar me han visto comprometerme con las convicciones, con los valores de mi partido, pero también fundamentalmente para toda la ciudadanía para todos los vecinos de la ciudad que todos esos valores que tenemos los vamos a preservar los vamos a cuidar los vamos a demostrar y en esta mañana vamos a terminar en la actual que vamos a la altura de las circunstancias y vamos a seguir trabajando para la recuperación de la ciudad y vamos a seguir en la actual y vamos a seguir secretario de la ciudad que se quede que se quede en la tren por favor invitamos a continuación al doctor Gabriel Acevedo a prestar juramento como secretario de salud municipal invitamos a los integrantes del gabinete municipal a subir al escenario por favor